Ayer hablábamos de cine porque es jueves, típico día de estreno, pero hoy viernes también hay estrenos. Hay tres estrenos más para sumar a esta cartelera en el Cine Gomón, tres documentales muy valiosos. Madame Butterfly, la mendocina Karina Sama pone su cámara para dar una mirada respetuosa y sensible sobre la diversidad. Hay valientes testimonios, estamos hablando de las historias de vida de una chica transexual y cuatro chicas travestis y sus familias también, porque aquí se habla de la aceptación de las diferencias mismas, entre ellas que uno ve cómo van dialogando. La verdad que es un testimonio tan valioso que es uno de los documentales imperdibles, Madame Butterfly. Acá tenemos otro documental muy interesante que hace Alejandra Marino, que se llama Cómo llegar a Piedra Buena. Es una invitación a observar cómo la militancia se despierta desde muy pequeños. Claro, en el barrio, en un barrio que tiene toda una connotación cinematográfica si se quiere, se proponen construir un mejor futuro para ese barrio con casas, con gente con muchas dificultades. Bueno, por allí la vemos a una de las mujeres que dice cómo la facultad pública, la universidad pública, nos dio una herramienta que hay que devolvérsela a la gente. La práctica colectiva te convierte en mejor ser humano. Y ahí empiezan entonces a militar. Bueno, ahí tenemos, flor de estrella, ¿eh? Sonate en sí menor. Esa es una obra muy potente de Patricio Escobar, que retrata uno de los episodios militares, una de las operaciones militares que de algún modo produjo el comienzo del plan Cóndor. ¿Y cómo fue ocultado esto por la prensa? Cinco hombres, cinco mujeres, cinco niñas que fueron sustraídos, secuestrados, algunos de ellos asesinados, otros que llegaron a la ESMA después de ser torturados y de un modo clandestino. Esto fue en parte publicado y en parte ocultado. 35 años después se hace un trabajo periodístico para ver qué quedó por decir. Sonata en sí menor. Documentales imperdibles en este día viernes. Gracias.